Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. El Instituto de Tránsito de Arauca presentó un proyecto a la Asamblea Departamental para reducir el 70% de los intereses moratorios de las infracciones de tránsito. Más de 50.000 millones de pesos le adeudan a la entidad. El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca con el diputado Willington Rodríguez presentaron un proyecto de ordenanza a la Asamblea Departamental para reducir del 70% los intereses de deudores morosos de comparendos. Con el director del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte hemos venido trabajando una iniciativa que el día de ayer fue radicada en el seno de la Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza para generarle un beneficio a los habitantes del Departamento de Arauca que consiste en condonarle hasta el 70% de los intereses de mora por concepto de multas por infracciones al Código Nacional de Tránsito. Esto es un proyecto de ordenanza que nace a raíz de la ley 2010 del 2019 expedida por el Gobierno Nacional que es la ley de financiamiento en la cual en el artículo 126 facultó a las asambleas departamentales para que expidan las ordenanzas para que se puedan condonar aquellas multas que se generen con ocasión de acciones no tributarias y en este caso las multas por accidentes de tránsito, perdón, por infracciones al Código Nacional de Tránsito son multas no tributarias que pueden acceder a este tipo de beneficios y tiene la Asamblea Departamental la facultad de a través de una ordenanza regular este tipo de beneficios. Según el diputado de Arauca, Wilmington Rodríguez, las deudas de los infractores superan los 50 mil millones de pesos. Sorprendentemente sí, es bastante alta, solo por concepto de capital ascienden a más de 50 mil millones de pesos 39.611 con corte al 14 de febrero del 2020 es el número de infractores, no el número de infracciones, número de infractores, Carlos hay infractores que tienen una sola multa pero también hay infractores que tienen 2, 3, 5, 6 multas y esto hace que la cartera sea bastante grande y por solo intereses de mora suman un poco más de 47 mil millones de pesos es decir que en total esta cartera asciende a un poco más de 97 mil millones de pesos lo que hace que se tengan que buscar alternativas para que generemos en los habitantes del departamento de Arauca la cultura de pago usted sabe, Carlos, que para usted pagar un comparendo para usted obligarse a pagar un comparendo simplemente tiene que ir a tránsito a hacer un trámite de lo contrario usted no paga el comparendo esa es la cultura que tienen no solamente los habitantes del departamento sino los colombianos y yo estoy convencido que con este tipo de iniciativas, con este tipo de beneficios vamos a generar unos mayores ingresos a este instituto departamental para que puedan hacer más acciones en prevención sobre todo de la accidentalidad que en el departamento de Arauca es bastante alta El líder político aseguró que existe buen ambiente en la asamblea departamental para la aprobación de este proyecto de ordenanza Hay un buen ambiente, afortunadamente hay una coalición de 11 diputados que estamos trabajando en torno a grandes iniciativas para beneficio del departamento de Arauca todos estamos en un buen ambiente iniciativas como esta reciben el respaldo porque sabemos que va a generar un beneficio a todos los habitantes del departamento de Arauca y hoy se estrena la asamblea departamental con cinco proyectos de ordenanza tres que tienen que ver con presupuesto este proyecto del Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca y un proyecto para conformar la RAP Llanos que es un convenio que se quiere suscribir con otros departamentos de la orinoquía colombiana o del oriente colombiano para conformar esta RAP que le va a permitir tener una autonomía en términos administrativos y de planeación para la gestión de recursos de orden nacional Ahora falta esperar el trámite de los debates en la asamblea departamental del proyecto para que sea aprobado